Hola, bienvenidos a Urban, un programa de arquitectura, diseño y paisajismo. Una charla con arquitectos, diseñadores, paisajistas y empresarios de la construcción. Me acompañan. Bruno, ella es arquitecta, es nuestra querida amiga, ha estado con nosotros en muchos programas. Y hoy siempre, no sé, ¿qué novedades tenemos para hoy? Hoy tenemos una casa más para mostrarles. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en Guaymallén, en el barrio La Bajada. Y, bueno, es un barrio muy, pero muy bonito. Muy bonito, eso lo estoy viendo. Y tiene un tamaño justo y unas casas muy lindas del barrio. Bien. Un lugar para venirse a vivir. Esta casa que está detrás nuestra, ¿hace cuánto tiempo que la diseñaste y la construiste? Esta casa se habrá terminado hace más o menos dos años. Y demasiado nueva, está impecable. Se nota, sí. Parece una maquetita, esta casa. Está impecable. Bueno, ¿qué me podés contar al respecto? Detalles. Bueno, si podemos hablar de la volumetría de la casa, estamos hablando de dos volúmenes puros, de diferentes alturas. Se nota, sí, sí. Con colores tierras, que lo hace también mucho más cálido. Hay un detalle ahí en las alturas. Claro, hay un par de detalles importantes que ya lo hace desde una arquitectura mucho, mucho más nueva. Ajá, ¿cómo cuál? Además, más adelantada de la que estamos. No me digas. Bien. Esos detalles también hacen que la casa sea única. Única en Mendoza, por lo menos. Sí, sí, sí. Y se nota. Los detalles. Estamos hablando de los aleros. Sí. Los aleros que hemos usado. Un silorraso, que son módulos de chapa oxidada. ¿Qué nos hace esa chapa? Claro. Nos hace que tengamos un color mucho más cálido. Sí. Y lo combinas muy bien con el color de las paredes. Con la casa. Y que al mismo tiempo no tengamos un mantenimiento directamente. Básicamente, normalmente yo le coloco madera y tiene un mantenimiento cada tantos años. En este caso, yo no mantenimiento. Ah, qué bien. Eso está muy bien pensado también. Ayudas muchísimo también a los propietarios a que no estén pensando en ese mantenimiento permanente. En ese mantenimiento. En realidad fue pedido de ellos. Porque teníamos madera, no queremos mantenimiento y lo solucionamos de esa manera. Y sabemos que hay estructuras y hay unos detalles. Unos detalles. Hay un gran detalle en el frente de la casa. Ese detalle... ¿Cuál es? Bueno. Yo veo varios, pero vos ves algo que resalta como arquitecta. Tenemos una estructura que en realidad tiene varias funciones. Sí. Primero, tenemos, al aprovechar que tenemos los dos dormitorios en frente de la casa. Claro. Entonces, eso nos hace una interrupción visual primero para ese espacio íntimo. Qué bueno que decís, interrupción visual. Interrupción visual. Para ese espacio íntimo de la salida de esas habitaciones. Al mismo tiempo, al bajar hasta planta baja... Eso nos enmarca la entrada a nuestra puerta principal de la casa. Y tercero, que es más lindo, es poder incorporarle arte al frente de la casa, a la arquitectura. Ahí quiere llegar. Ahí. Y se nota, te digo. Bien. Eso es lo que decimos que la hace única. La propia estructura ya tiene... Primero, es un diseño completamente lineal, que si ustedes ven, se forman diferentes figuras. Claro. Esas figuras están algunas tapadas por el frente y otras por el fondo. Entonces, al mismo tiempo, la propia estructura tiene un juego de luces y sombras. ¿Un juego de luces? ¿Cuándo? ¿Diurnos y nocturnos o diurnos? Y nocturnos, obviamente. Y nocturnos, claro. ¿Diurnos? Si vos te das cuenta, es por el sol. Por el sol. Ya, con el movimiento del sol, lo que nos refleja ya son una sombra en movimiento. Mirá vos. Con diferentes dibujos, según la época del año, según el sol de la hora del día. Lo vas a ver en pisos, en muros, hasta en el interior de la casa. No fueron estructuras solamente para colocarlas y que se vea bonita una casa. No fue caprichoso. Si no, que tiene un sentido que es del arte. Tiene un sentido, exactamente. Y bueno, si fuese de noche... Y, ¿sabes qué? Quiero entrar. Quiero entrar y verlo. ¿Te parece? Me parece. Empezamos ahora. Bueno, Dani. Que nos acompañen ahora. Vamos. Ah, es impresionante, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Y qué puerta, te digo, ¿eh? Sí, siempre grande. Siempre puertas gigantes. Bueno, la puerta la hemos hecho más sencilla que de costumbre, porque ya teníamos un ruido visual muy grande afuera. Entonces, la puerta queda mucho más calma. Lo deja ahí, más calma. Y acá... ¿Y estamos en qué lugar ahora? Estamos en el hall, donde es un punto muy importante. Venimos de Cracochera, en nuestro lado derecho, escritorio y toalete. Nuestra zona de servicio, que es cocina, es la lavandería. Y ya hacia atrás, vamos a nuestro espacio de reunión, sala de estar comedor. Pero del lado enfrente nos encontramos justo... Sí, con una escalera. Con una escalera protagónica. Muy protagónica, te digo. Una escalera que es bien ancha, que eso lo hace que sea de más categoría. Madera maciza, muy bien construida. Exacto, tiene detalles de madera y tiene una estructura de hormigón que va formando el escalón, que también se ve muy lindo. Armado con un microcemento, ¿no? Sería la fachada de la escalera. Así se ve más el hormigón que queríamos representar. ¿Dónde vamos ahora? ¿Qué sector? Vamos caminando, vamos a la cocina. Yo te sigo, yo te sigo, que sos vos la que sabe. Pero paro, dos segunditos. Tenemos un patiecito... Patios de luz. Patios de luz, se veis. En esta casa vamos a encontrarnos con dos patios de luz, con una casa muy clara. Lo más importante de esta casa era la luz natural. Vas a ver que hay mucha luz. Es que entra por todos lados lo natural. A mí me gusta la arquitectura de la luz, te lo he dicho un par de veces. Siempre, siempre con vos. Listo, era saber nada más este pedacito. Vamos a la cocina entonces. Vamos a la cocina. ¿Por dónde? ¿Por acá? Pasamos. Esto es gigantísimo. A ver esto. Acá tenemos. Acá, acá. ¿Abrimos? Abrimos. Bien, acá está nuestra cocina. Qué bien. También este es uno de tus detalles, digamos, que escondés muy bien lo que son estos tipos de puertas. ¿Cómo se le dice a esto? Son puertas corredizas escondidas y nosotros podemos unir nuestra cocina con el comedor y hacerla independiente también si queremos. Ah, no, mirá lo que es esto. Isla, ya una... ¿Se le puede decir que es una mesa incorporada o es parte de toda la isla para poder acá...? Mira, hemos armado en toda la isla, le hemos incorporado en este caso una mesa. Hemos usado dos tipos de mármol. Acá tenemos un mármol de Carrara y acá tenemos un cuarzo blanco. Si se dan cuenta, obviamente, seguimos hablando de la arquitectura de la luz. Tenemos nuestro patio, totalmente para iluminar la cocina, que es una de las cosas más utilizadas y que más luz necesitamos. Y por el otro lado, hemos usado colores muy, pero muy claros para que la cocina tenga totalmente más luz que a la vez. Y a la vez para mí tiene como una paz, así te da ganas de quedarte mucho tiempo. Es un lugar tal cual, de reunión familiar, calientito, pero muy íntimo, ¿no? Hablando de eso, un cafecito podría ser, ¿no? Un cafecito. Y la seguimos en el otro bloque, ¿te parece? Sí. Dale, en el próximo bloque, mucho más Urban. Una picadita, un traguito, una musiquita, grandes momentos. Disfrutá de un pequeño gran placer con Mini. Lo nuevo de IPC Pulse, un innovador concepto de piscinas especial para patios chicos, terrazas e interior. IPC Pulse. Tu trabajo vale. Valorizar el ejercicio profesional del arquitecto es entender el valor que le das a tu obra. CAMSA, Colegio de Arquitectos de Mendoza. Ya volvemos, en instantes, mucho más Urban. Este bloque es auspiciado por CAMSA, Colegio de Arquitectos de Mendoza. Bueno, Colegio, gracias por el cafecito. En realidad se lo agradecemos a Laura, que es la propietaria de esta casa. Le agradezco el café y le agradezco el día, el esfuerzo y que nos haya prestado la casa para poder mostrarla. Esta impecable está, está como recién entregada y lleva dos años esto de acá. Contame un poquito de los materiales, en este caso de la cocina. Yo dije vulgarmente a Sulejo, me dijiste, no a Sulejo, no a Walter. No, pero ¿sabés qué? Estuvo bien dicho, porque es parecido. Son pequeños cerámicos. Bueno, esto es en cuanto al revestimiento. Pero también tenemos, al ser la cocina bien clara y con mucha luz, nos permitió colocar madera, que hemos utilizado una madera laurel, que me gusta mucho la veta y el color, que es la puerta que abrimos y cerramos. También la hemos utilizado para entrar a la lavandería. Sí, la lavandería que parece, te digo, una habitación entera. Divina. Yo dormiría en ese lugar. Y tenemos, en nuestro patio de luz, tenemos la piedra, la misma piedra que hemos utilizado. En todas tus construcciones, la piedra, la madera, el hierro, las estructuras. Sí, me encanta. El arte. Pero te dejo seguir hablando. La piedra, en este caso, es una piedra muy particular. Está muy poco usada en Mendoza, porque es una piedra nueva. Vas a ver sus colores dorados, marrones, y tiene un negro. Y tiene como, aparenta ser como aterciopelado. O sea, después podemos ver bien la piedra que hemos utilizado bien de cerca, lo vamos a poder apreciar. Bueno, ¿y cuándo podemos subir al primer piso? ¿Qué tenemos en el primer piso? Contame así en breve y después subimos. Bueno, el primer piso tenemos dormitorio principal con una terraza y tenemos del otro lado el dormitorio de las niñas. Sí, ahí escuché, por ahí, que hay un sector muy, muy bien pensado para las dos chicas. Para las dos chicas. Las dos niñas de esta casa. Yo les digo de dónde arrancamos, si quieren podemos ir subiendo. ¿Te parece? Y ahí les explico bien lo que es planta alta. Dale, empezamos. Yo me llevo el cafecito, ¿eh? Bueno, perfecto. Vámonos, ¿acompañan? Bueno, Geo, ¿viste que te dije? Subo con el cafecito. Veo mucha madera, que ya lo estuvimos hablando. ¿Qué madera utilizaste en toda la casa, en los escalones, en la escalera? Bueno, en realidad toda la madera es laurel, como hablábamos en la cocina. Porque me gusta el color, me gusta ese cambio de beta que tiene de claro oscuro. Bueno, acá está diseñado completamente todo el antebaño lineal. Este es el antebaño que solamente es el sector para las chicas. Es para las chicas. O sea, tenemos de nuestro lado derecho la habitación principal. Y todo para allá ya son habitaciones de las chicas. A ver, vamos a conocerla. Este espacio nos hace que tenga más intimidad un extremo que del otro. Y estos son, bueno, vencías. Acá nos encontramos con un baño zonificado. Bien. Tanto ducha como el baño. Y cuando vamos por este lado, ¿dónde ingresamos? ¿Ingresamos a las habitaciones? Ah, habitaciones. A ver, a ver. Que es muy linda, con un diseño. Ah, no. Con un diseño también de muebles. Ya, mirá. También blanco, también mucha luz. Y acá lo que hablábamos. Sí. Nos encontramos con nuestra terracita pequeña que... Sí, y aparte lo que veo, Geo, que muy amplia, digamos, en metros cuadrados la habitación. Seguramente de las dos chicas. Soñadas, sí. Soñadísimas. Sí. Amplio y luminoso. Por ahí digo que hago los dormitorios que siempre quise tener cuando era chica. Oh. Y el balcón. El balcón. Vamos a ver el balcón. Bueno, Geo, acá ya saliendo de la habitación de las chicas al balcón. Mira, fíjate de dónde hemos salido. Hemos salido a una pequeña terracita que es el que vimos desde abajo en la entrada de la casa. Y que sigue el detalle de las estructuras del arte, claro. Si te das cuenta, los dos dormitorios salen a esta expansión. Y bueno, mira, acá ya salimos a la calle. Acá, mirá, esta franja de piedra. De piedra, lo que decía vos. Tipo la terciopelada, ¿no? Exacto. Ahí ves el negro, ves los dorados. Me gusta también el detalle de las aberturas. Trabajaste mucho en eso, ¿no? En eso y en muchas cosas más. Acá se ve bien el cielo raso que hablábamos, que era metálico. Exactamente, sí, sí, sí. Y que no tenía ese más de iluminado. Y a la vez iluminado. O sea, pensaste hasta en esos detalles, ¿no? Porque muchas veces colocan una sola luz para iluminar una terraza. En tu caso, no. Hiciste una bajada en todos los sectores. Tenemos un estudio de iluminación en toda la casa. Exacto. ¿Sabes qué? Me gustaría mostrarte el dormitorio principal. Ah, no, no, sí. El baño del dormitorio principal. Y bueno, también tiene su terraza para ya parcerado interno. Vamos, vamos. ¿Se acompañan? Vamos por este dormitorio. Dale, por acá. Claro que acá entramos al otro dormitorio de las chicas. Al otro dormitorio. Las dos están muy lindas. Y esto desemboca acá. Mirá lo que es esto también. Me detuve dos segundos. Yo también no. Placares amplios. Este es de pasillo para todo lo que es guardado de juegos. Claro, esta sería la habitación principal. Exacto. Podemos. Detalle del baño. Detalle. Tenemos nuestro baño. Tenemos, fíjate, el diseño que tiene cada uno de los muebles de los baños. Sí, sí, sí. Tenemos una estructura interior. Y sobresalen todos nuestros cajones. Seguimos hablando de la misma madera. Es un gran bañitorio, te digo. También. Es la humanidad del que vivimos allá afuera. Pero hemos dedicado mucho espacio a los espejos y a los antebaños. Y a estos detalles, claro, claro, claro. Bien. Otro de los detalles que nos va a encontrar en todos los baños. Sí, esto es lo que estuve viendo. ¿Qué son estos sistemas de aluminio? Bien. Son de acero inoxidable. Acero inoxidable. Exacto. Nuestro desagüe. Gracias por corregirme. Yo dije aluminio. Nuestro desagüe es de los baños donde todo el agua directamente va a esas canalitas. Ajá, drena ahí directamente a las canalitas. Exacto. Ya lo vamos a ver también en los otros baños. Bien. Y esta puerta que desemboca en la habitación principal. La habitación. En este caso. Se puede entrar de ambas partes. Exacto, porque el baño es bastante amplio. Y lo haces. Bueno, a ver si las cámaras nos siguen. Vamos a ir por allá. Bueno, Geo. Y entramos e ingresamos y mira lo que es esto. El vestidor. Miren lo que es el vestidor. Siempre pregunto por esto. Bien. Acá hemos combinado blanco y madera para darle más calidez. Amplio. No es el largo que es. Cubículos muy, muy amplios también. Exacto. De un lado cubículos para guardar y del otro lado para colgar. Bueno, tenemos... También lo que sería esta puerta corrediza que a la vez son espejos. Tenemos dos espejos que corren de punta a punta de un lugar para el otro, para lo que necesites. Y que va ocupando cada uno de los módulos. Un lugar muy cómodo, tanto para Laura como para su marido. Sí, soñado. Sí. Bueno, ¿qué nos está...? Sí, nos está quedando algo. Nos está quedando algo lindo. ¿Cómo qué? Nuestra galería, el jardín, la pileta. Ahí hay lindas cosas para hablar, para decir. Vamos, y lo conocemos, ¿ah? Vamos, sí. Vamos. Bueno, Geo, lo que yo quería. Ver este jardín. Hay una gran, una gran piscina. Exacto. Con un descanso, con grandes escaleras. Ahí te cuento. En realidad, bueno, y el jardín lo tienen precioso para la época de Laura. Para la época, sí. Bueno, tenemos una piscina donde hemos hecho una combinación de materiales. Por un lado tenemos la venecita tradicional y por el otro, si te fijas en los escalones, le hemos cambiado el color, la textura. Sí. Tiene mármol travertino, pero en este caso lo hemos usado rústico. Ah, claro, para que no resbale y demás. Exactamente. Y hay una cascada. Hay una cascada, tenemos también piedra, tenemos una sala de máquina. Me gustaría que vean el baño de servicio, porque también quedó impecable. Hasta baño de servicio, me imagino. Hasta baño de servicio. Pensado arquitectónicamente y el arte. Seguramente hay algo de arte. Y también para usarlo para la pileta, no entrar a la casa. Bueno, después la galería muy amplia y con estas estructuras de... La galería muy amplia. Si nosotros vemos todo nuestro estar y comedor, está abierto, completo, de par y par laterales de la casa, para que toda la iluminación y toda la vista dé al jardín. Bien. Y se puede ocupar toda la casa entera, ¿no? El balcón completo. Y eso es como abrirse a la expansión de afuera tanto en el comedor como en el salario. Estos pilares que son de hierro, son estructuras, me dijiste que eran las IPN, ¿no? IPN. IPN. Son columnas IPN. Son columnas IPN. Que además de ser estructurales, que no lo soporte todo, también visualmente se ve. Eso es lo que veo, sí, 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 sí. Me gusta mucho el hierro, cómo se ve puro, material puro. Y hay una gran churrasquera, pero que no molesta a la vez. Es una churrasquera grande. Que es parte de la parte de afuera. Es parte de la visual de la casa. Es digna de mostrar, eso es lo que digo. Tenemos una parte abierta, hemos usado varios materiales, hemos usado en este caso IPN, es más chiquito. Hemos utilizado... Piedra. Tenemos la piedra, que es la misma de toda la casa. O sea, tenemos una parte de nuestro arte, de la estructura. Y también, del lado donde tenemos la bacha, ahí hemos usado el mismo mármol travertino, pero en este caso pulido. Pulido. Me encantaría que vean la unión de cada uno de los materiales, más el verde. ¿Cómo se ve? Por eso digo que es escultórica, que también es digna de mostrar y está abierta a nuestra galería. Bueno, y tú vos inspiradora para esta casa que fue, en algún momento dijiste, no, porque la verdad está muy bien pensada desde todo punto de vista. Y son esos momentos que uno se sienta a dibujar y digo, hay que hacer algo distinto. Y los propietarios tienen mucho que ver también, porque vos escuchás mucho a los propietarios. Confían mucho en mí. Cada vez que yo presento, les muestro el proyecto por primera vez, siempre son muy pocas cosas las que me hacen cambiar. Si a ellos les encanta, ya, bueno, siempre hay unas pequeñas cosas para modificar, pero si a ellos les gusta, es muy fácil hacerla. También veo que la terraza o balcón que tiene la habitación principal, también amplia, digna y que da a la piscina. Da todo a lo que es jardín, pileta, piscina, qué vista, mejor que el interior de nuestra casa. Geo, querida amiga, como siempre, un placer. Gracias por recibirnos. Y sé que en agosto hay algo más para mostrarnos. Mirá cómo te comprometí, ya la comprometí para agosto. Sé que estás con muchas cosas y viajes también, así que para fines de agosto filmaremos algo con vos. Me encanta, me encanta mostrarles la casa, me encanta otra vez verte y siempre agradecida con ustedes. Este bloque fue oficiado por CAMSA, Colegio de Arquitectos de Mendoza. ¡Gracias! 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 Ya volvemos, en instantes, mucho más Urban. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Experiencia Vernon desde Urban para toda la provincia de Mendoza y seguramente para todo el país. Nos encontramos con un amigo, Rodrigo Muñoz. ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo en primera. Bueno, queríamos visitar alguna de las casas y cuando estuvimos con vos dijimos, vamos a tu casa. Sí, señor. Excelente cocina. Contamos un poquito de la experiencia que tenés respecto a este tipo de mobiliario y de la empresa Verno. Mirá, las experiencias son realmente todas buenas. Desde la parte de arrancar haciéndolos, la tensión previa a hacerlo, la puntualidad. Importante lo que dijiste, la puntualidad de la entrega del producto. Edos me apuraron a mí. Mirá vos. Edos me apuraron siempre, desde un principio, edos me venían apurando a mí. Claro, imagíname cuando uno empieza a construir su casa y que ya está faltando poquito, lo que querés tener es la cocina. Sí, 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 sí. La verdad que con los chicos en todo, desde un principio me atendieron muy bien. Fui, visité su showroom que es divino. Me atendieron la idea de lo que queríamos. Importantísimo. Los colores, me ayudaron en la elección también, si bien nosotros íbamos con una idea. Ellos me ayudaron también y me guiaron un poco en las cantidades de cajones, puertas. Bueno, ahí estuvimos viendo un poco. Veo que tu mujer es muy, muy ordenada. Muy, muy ordenada. Digamos, obsesivamente ordenada. Y este tipo de mobiliario le ayudó muchísimo también, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Porque, te vuelvo a repetir, son todas partes buenas las que puedo decir de los chicos. Tanto, como decíamos, en la entrega, en la puntualidad, en las terminaciones. La verdad que es impecable esto. Y el producto también, la calidad del producto, ¿no? La calidad, impresionante. O sea, no se me ha movido, esto lo colocaron hace dos años que vivimos acá y no se ha movido una puerta de lugar. No, 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 se nota. Los cajones abren y cierran perfecto. Sí, tienen esa pausa, ¿viste? Sí, sí, sí. La verdad que muy contento con el producto que compramos. Bueno, Rodrigo, gracias por recibirnos en tu casa. Será seguramente para próximos encuentros donde me gustaría ver también toda tu casa. Porque es hermosísima, te digo. Bueno, muchas gracias y cuando quieran, cuando quieran. Como te dije, hemos hecho ya una amistad con los chicos por la buena forma en que nos trataron. Así que cuando necesiten, acá estamos. Bueno, Rodrigo, llegamos al sector de una de las habitaciones. Me parece que esta es la tuya, la principal. Esta es la otra habitación. Placar. Vernon también, ¿no? Todo. Obviamente. Todo Vernon, sí, sí, sí. Somos fieles a los chicos. No, no, excelente, excelente. Inclusive la ubicación que la has colocado, ¿no? Sí, esto. Aprovechamos el pasillo de entrada a la habitación para poner un guardadero. También en la habitación de tus hijos, también. Estuvimos aquí, sí, sí, sí. Que está muy bien diseñado. Placar es grande. Amplios, altos. Vuelvo a lo mismo. Con mucha duda de dos más las ideas nuestras, obviamente. Y un vestidor tuyo, una locura. Sí, gigante. Gigante, grande, espacioso y con muchos guardados. Es lo que creo que todos buscamos. Un mujer contentísima. Feliz, feliz. Claro. Feliz. Bueno, Rodrigo, la verdad que es un placer. Gracias por recibirnos y será para próximos encuentros. Cuando quieran. Un gustazo. Que anden muy bien. Bueno, esto fue Experiencia Bernon desde Urban. Gracias. Esto fue Urban. Hasta el próximo sábado. Chau.